En el pozo debe haber agua En el pozo ella busca agua En la guerra los niños lloran En la guerra no hay que comer Sale el sol, las manos están cansadas De rebuscar dinero en el bolsillo El dinero no se come En el pozo debe haber agua En el pozo ella busca agua Ahora que se secó ¿Dónde encontraremos vida? ¿Cómo fuimos de insensatos Para no dejar peces en el mar? Beces en el mar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En el pozo debe haber agua En el pozo ella busca agua En el pozo la agua La iba yung meaning La agua